Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traje este video de organización para nuestra cocina que espero que les guste y les sirva. Estas ideas que les voy a dar son bien baratas, como dice el título del video, extremadamente baratas porque algunas son gratis y otras son de la tienda del Dollar Tree. Así que quédense conmigo. Voy a empezar con este organizador que es como de metal, de wire de metal. Lo encontré en la tienda de Aldi por 3 dólares cada uno, chicas, pero ustedes no se limiten. Pueden ir a buscar en otras tiendas. Incluso quiero decirles, y esa es la idea principal de este video, que la tienda del Dollar Tree tiene muchísimos organizadores. Ahorita últimamente están trayendo este tipo de organizadores y en muy buena calidad y casi en ese tamaño. Así que no se olviden de checar su tienda del dólar porque ahí pueden encontrar todo lo que ustedes necesitan para organizar su cocina por solamente un dolarito. Así que pues bueno, yo lo voy a utilizar para este cajón que como pudieron ver, ya saqué todas las cosas que tenía ahí, solamente para darle la idea. Obviamente ustedes lo pueden utilizar en lo que ustedes gusten, pero como pueden ver, a mí me ocupo exactamente en este cajón. Los dos están exactamente hechos a la medida de este cajón. Y pues bueno, ya después de que ya escogí todo lo que no necesitaba y lo que sí necesitaba, pues solamente es lo que voy a meter adentro de este cajón. Lo demás se fue a la basura. Como pudieron ver, tenía tapaderas, tenía popotes y cosas que estaban de más ya en este cajón. Así que pues bueno, después de que ya elegí todo, me quedé solamente con lo que realmente necesitaba. Así es como se mira el cajón ahora, súper organizado. Creo yo que se mira mucho mejor. No sé a ustedes qué les parece, pero a nuestros cajones albergan muchísimas cosas, chicas, y es bueno chequearlos de vez en cuando. Aunque los organicemos siempre dos o tres semanas después, un mes después vuelven y se llenan otra vez. Así que es bueno chequearlos de vez en cuando y tirar lo que no necesitamos y solamente quedarnos lo que realmente ocupamos en la cocina. En el siguiente cajón de al lado, lo que tengo y les recomiendo siempre es un divisor como este. Este yo lo encontré en la tienda de Target por cuatro dólares, pero chicas, en la tienda del Dollar Tree tienen estos divisores para nuestros tenedores y nuestras cucharas por solamente un dólar. Los tienen en color blanco. Así que son de plástico, pero funcionan bien. Así que no se olviden checar su tienda del dólar o cualquier otra tienda, porque yo sé que hay muchas tiendas donde venden todo este tipo de cosas para la cocina, incluso Walmart. Así que pues bueno, aquí solamente voy a mantener mis cucharas, mis tenedores, como pueden ver, y mis cucharitas medidoras, que son las que utilizo para medir mis condimentos cuando estoy cocinando, como la pimienta, la canela, el comino y todo ese tipo de condimentos. Y a un lado solamente puse mis, no sé cómo le llaman, mis pinzas, mis pinzas para la cocina, que por cierto solamente tengo dos, pero una está escurriéndose en los trastes limpios. Y pues bueno, así fue como me quedó. No solamente se mira bien, sino que nos facilita el trabajo cuando nosotros tenemos todo organizado, porque cuando venimos a uno de nuestros cajones a buscar algo y está lleno de cosas, es como encontrar una aguja en un pajar. Así que pues bueno, yo les recomiendo que chequen su tienda del dólar, porque la verdad, ahí pueden encontrar muchísimas cosas para organizar su cocina por solamente un dólar, como dije antes. Y pues bueno, así es como se mira el mío. No sé qué les parece, pero creo que se mira mucho mejor. Y pues bueno, si ustedes me dicen, bueno, yo también tengo eso, pero también tengo muchísimas cosas más que no me caben en ese cajón. Bueno, aquí les tengo esta otra idea para organizar. Este es un container donde se guardan los utensilios de cocina. Yo lo conseguí en la tienda de Walmart por solamente cuatro dólares, creo yo. Por cierto, todavía los tienen porque los he visto, así que chequenlo si les interesa. Pero yo tengo más utensilios de cocina, como pueden ver, estos son de acero inoxidable o de stainless steel, como le llaman aquí. Y pues no, ya esos, todos esos utensilios los tenía en el mismo cajón que ustedes vieron que acabo de organizar. Pero decidí comprar este container y aquí fue donde los empecé a acomodar y me gustó. Así que dije, creo que van muy bien aquí. Como ustedes ya saben, empecé a organizar mi cocina ya hace tiempo y a todo le he buscado lugar. Pues bueno, aquí abajo en mi isla le busqué un lugarcito para poner mis utensilios. Así que cada vez que yo necesito mis utensilios de cocina para la cocina, como este tipo de acero inoxidable, pues solamente lo que hago es que vengo aquí y abro la puerta de mi cocina y ahí es donde los encuentro. Y pues bueno, esta otra idea también es, esta sí es de la tienda del Dollar Tree, chicas. Encontré estas, ¿cómo se llaman? Organizadores. Son pequeños, no son muy altos. Estos organizadores los encontré ya hace un tiempo en la tienda del Dollar Tree y me gustaron mucho para organizar el siguiente cajón que tengo en mi cocina, que prácticamente este cajón lo utilizaba yo para guardar todo lo que era como condimentos, como canela, como todo lo que era como ese tipo de condimentos para la cocina. Tenía aquí ajo, tenía todo ese tipo de cosas, chicas. Yo no sé ustedes que guarden en sus cajones, pero cada una guarda algo diferente, pero estoy segura que les puede servir para el mismo propósito. Así que pues bueno, después de que ya yo acomodé todo, así fue como me quedó. Siempre que organizo algo me gusta dejar uno vacío. No sé por qué, pero siempre que limpio y organizo tiro todo lo que ya no me sirve y siempre me queda espacio. Y como les digo, es bueno venir y checar de vez en cuando. Chicas, solamente un dólar me costaron estos, así que por cinco dólares organizé este otro cajón. Y pues bueno, la siguiente idea también es de la tienda del Dollar Tree. Este video se los hice ya hace un tiempo, pero se los voy a traer otra vez o les estoy dando esta idea otra vez para las nuevas que van llegando. Por si tú eres nueva y por aquí arriba les voy a dejar el video donde les hablé de este tipo de organizadores y como yo reutilice la siguiente idea que viene. Pero bueno, este es un container o es algo donde podemos guardar. Es de vidrio. La tapita es de metal. Yo los encontré en la tienda del Dollar Tree. Se me hicieron bien curiosos, muy bonitos. Y estas etiquetas que ustedes están viendo, pues yo las encontré en, creo que fue también en la tienda del Dollar Tree ya hace tiempo. Y pues estos son como unas etiquetas negras que tienen ya los nombres de los condimentos como paprika, orégano, comino y todo ese tipo de condimentos que utilizamos en la cocina. Como dije, yo los encontré en la tienda del Dollar Tree, pero los pueden encontrar en cualquier tienda, incluso en Walmart. Así que no se limiten. Pueden buscar en sus tiendas más cercanas a ustedes, en las que ustedes creen que los pueden encontrar. Pero se miran muy bien, se miran bonitos. Aquí es donde guardo yo los condimentos. En este lado de mi cocina también, en la guisla, en un lado de mi cocina. En el otro lado, mantengo otra idea que les voy a dar, que es esta. Y también les hablé en ese video que no se olviden chequearlo por aquí, se los voy a dejar. Pero estas botellas son las botellas de las salsas, chicas. Botellas de las salsas que utilizamos para nuestro espagueti. Simplemente las botellas esas. Y pues esto es gratis. Lo que hacen es que solamente las lavan y las reciclan. Esto es reciclaje. Yo aquí lo que hice fue que las lavé muy bien. Y como pueden ver, son diferentes porque no todas son iguales. Y si tú dices, bueno, en las mías, donde yo voy a mi tienda, tienen las botellas de salsas, pero las tapitas no son doradas o no son de color dorado. Compra una botella de pintura de spray y simplemente pinta la tapita y te van a quedar así de hermosas como estas botellas que tengo aquí. Yo aquí guardo pues lo que es la chía. Todas las que son las cosas que son para mis jugos y mis licuados que hago. La chía, la flat seed, que viene siendo como la linaza, se me hace. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Así es como las tengo en este lado de la cocina. También tengo mi cocina. Tiene dos lados donde puedo organizar, como les enseñé. Y pues bueno, la última idea que les voy a dar es esta. Y también ya se las di en un video que hice cuando organicé mi refrigerador, cuando lo limpié y lo organicé. Pero como dije, se las voy a volver a dar porque algunas de ustedes van llegando. Así que por si les interesa esta idea, este sí me costó un poquito más caro. Los encontré en la tienda de Amazon. En Amazon los compré y esos son para organizar el refrigerador, chicas. Pero también los tienen en la tienda de Ross. Yo fui y ahí también los pueden encontrar por separados. Yo compré el set, pero vean, estos sirven para organizar las sodas. Yo aquí guardo mis aguas. Estas no son sodas, son aguas. Entonces, yo aquí es donde las organizo. Bien, el set que yo compré venía con este para organizar los blanquillos, venía para organizar las sodas, venía con otros tres más para organizar lo que ustedes quieran organizar en realidad, lo que ustedes quieran ponerle. Como este, yo aquí organizo mis yogures, pero ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Y como les digo, este lo encontré en Amazon, pero ustedes lo pueden encontrar en la tienda de Ross. Por solamente creo yo, siete dólares parece que los miré. El otro parece que lo miré como por seis dólares. A mí me costó treinta y dos dólares todo el set porque son cinco o seis. Se me hace, no estoy segura. Pero chicas, a mí me ayudan mucho, me organizan muy bien el refrigerador, me hacen mucho más espacio y obviamente todo se mira mucho mejor. Así como ven, aquí ya organizé los yogures, organizé mis aguas, los blanquillos y también los juguitos de los niños. Entonces, ese sí es un poquito más caro. Fueron treinta y dos dólares por el set, pero como les digo, si ustedes compran uno solamente, les viene saliendo como siete dólares o seis dólares cada uno. Este diría yo, es la idea más carita del video, pero todo lo demás, chica, es de la tienda del dólar por solamente un dólar y las botellas son recicladas. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad es que podemos organizar nuestra cocina sin tener que gastar tanto dinero. Así es como más o menos se organizan adentro del refrigerador. Creo yo que se miran, aparte de que se miran mejor, es mucho más fácil pues agarrar las cosas cuando ya los tienes organizados. Pues bueno, chicas, espero que les haya gustado esta idea. Ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Como les dije, yo utilizo esto y pues todavía me falta ir a rellenar mi refrigerador. Está vacío, necesito ir a comprar algunas cosas, pero a veces lo utilizo para fruta, a veces lo utilizo para verdura. Depende, depende. Yo pongo lo que creo yo que me puede servir. Así que, pues bueno, las voy a dejar. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar conmigo. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye. ¡Gracias!